Y la tierra además tiene su propio calor, que según la enciclopedia lo produce el amor. Estamos preparando el quinto festival Hugo Midol, en Elecuni, midoneando. La nariz tiznada, el pantalón, señor de galera, desocinador. Una celebración maravillosa que junta la idea de Elecuni con el prestigio de Hugo Midol. ¿Qué día es? Sábado. El sábado 3 de septiembre. 14.30. ¿Dónde? En Elecuni. Pero ¿dónde es la dirección? Libertador 8151. ¡Bien! Todo el mundo lo sabe. El pantalón B. Venite. Y con el prestigioso calitoyano. No sabemos con la nariz o con la nariz. No, con la nariz. Bueno, vamos, vamos, vamos. Que ocultar. No tenemos nada. Y sin embargo, tenemos más.